Juntos Compartiendo el Planeta En Jalisco, de las aves que tenemos en México hay una de cada dos Y de los mamíferos, uno de cada tres Y la única reserva importante que seguimos manteniendo en Jalisco Y que ojalá cada vez pueda crecer más en su espacio físico Es la reserva de la biosfera de la Sierra de Manantlán Entre el estado de Jalisco y Colima Ahí están muchos de estos animales que en otro lugar están en peligro de extinción Veamos algunos de ellos En mamíferos, la musaraña de cola larga tapatía La musaraña es este roedor que lo tenemos en toda la América Y habita en los bosques de 1.800 a 3.000 metros de altura También en los cañones montañosos húmedos Y el principal problema es la deforestación por la actividad humana Por su parte, el ocelote Es este extraordinario felino nocturno Amenazado por la caza y desde luego la pérdida de su hábitat natural El ocelote, conocido desde tiempos prehispánicos Es un precioso, precioso animal Que aún lo podemos conservar en algunos de los bosques de Jalisco Pero está en peligro de extinción El yaguarundí Este felino Muy distinto a los otros Incluso en su pelaje Color gris Mide entre 50 y 70 centímetros de longitud Y pesa entre 3 y medio kilos a 9 kilogramos Es parecido A los felinos De caza Vive lo mismo en desiertos que pantanos O bosques Su mayor problema en el caso nuestro en Jalisco Es la deforestación de su hábitat Algunas cámaras han logrado captar Pues este extraordinario felino Que ha sido de los que menos nos hemos preocupado por preservar Países como Costa Rica Están haciendo un esfuerzo Por preservar al yaguarundí En las aves El zambullidor menor Está en peligro de extinguirse por la destrucción de su hábitat Que es fundamentalmente lugares donde hay agua Lagos, estanques, pantanos, manglares Los cuerpos de agua están contaminados por la actividad humana Y algunos pues simplemente han desaparecido Les gusta vivir ahí En donde hay abundante vegetación El clarín jilguero Mide de 20 a 22 centímetros Su plumaje es desde blanco hasta gris en la cabeza Y el dorso con un café olivo Tiene un canto muy hermoso Y esto ha hecho que lamentablemente se lo capture Para venderlo como mascota También la deforestación o destrucción de su medio ambiente Es parte de lo que nos ha puesto a este animalito en peligro de extinción El clarín jilguero Que hermoso canto Estas son algunas de las especies de animales de Jalisco Que están en peligro de extinguirse Hay más Ya lo platicaremos en otras cápsulas Por hoy Gracias por estar en Jackie Jr. El bienestar animal es nuestro objetivo Fundación Jackie Jr. Que está en Jane Y La beц zust Nueve Nosotros Que está en serio